¡Suscríbete! 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 Nuestra primera canción es de un cantante puertorriqueño que no puedes dejar de bailar cuando la escuches. Es Ozuna con ¡Sigue bailando con la música no pare! Canción nueva que no puedes dejar de escuchar. Tantas son las horas, las que estamos a solas, te quiero tenerte ahora. Tantas son las horas, cuando estamos a solas, que quiero tenerte ahora. Me matas y te demoras. Tantas son las horas, cuando estamos a solas. La canción más viral del momento es esta que... Nicki Jan y J Balvin con X. Esta canción, que cuando la escuchas, quiere dedicar al amor de tu vida. Vamos con... Por perro. Por perro. Para entrar en el clima brasileño, esta combinación de funk con reggaeton, MC Fiotti. Quiagonal. Esta canción que no puede faltar en tu fiesta es de... Tempo Esta canción Escuchamos cuando nos despertamos Cuando vamos al gimnasio Cuando bailamos Cuando hay party Ay, amo esta canción A ver, dime cuál es Adifina El conejito malo Te boté La canción más romántica Que puedes dedicar al amor de tu vida Me niego de Rake Wisin y Ozuna Espero que les haya encantado el tag de reggaetón Hicimos con mucho cariño La verdad echamos muchas ganas bailando No se olviden seguir nosotros en las redes sociales Yo como Yo como Comenten, taggean a sus amigos Y pues vamos a bailar Les mandamos muchos Beijos Chau Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Balaboon Y activar las notificaciones Hacemos las series más virales de internet Y subimos videos todos los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!